Con las rampas de Expan by Monster Energy, dos probadas de aceleración y en la tercera veremos la realidad. Banani asemiza los mejores eventos y nos trae al recombra mundial Jimmy Bain, quien intentará ganar en el año y aterrizar. También anda para un capítulo de esta característica que evidentemente, amigo Josh, no está enviado para este fin. Y a eso me hizo mi estimado Andrés Capón y le damos a darle el aplauso para que me merece Jimmy Bain, quien estáis hostilado, lastimado, vendado y aún así con una grande oportunidad de hacer que este vehículo no llegue un clic. Imagínense lo impresionante que es el estado, los pilotos, como Cristo, como Javier, todos ellos se estaban acercando para ver a detalle este estado que hasta ellos, los pilotos profesionales, los impresionantes, los impresionan. Hemos preparado al personal para una reacción pronta a nuestros coronelicos, a el extinguidor, porque el metanol no se usa de este vehículo a lo que se ve, una llama no se ve y alumbra. El fuego que provoca no se ve, es totalmente transparente, es blanco. Y por eso estamos prevenidos ante cualquier accidente, que es muy probable que el evento pasado de él queda corto en el saldo, golpeó a su cabeza con uno de los ojos y su brazo a punto de ser golpeado por el maestro, dando hilos en el aire, sin detenerte, veíamos a ver como un mono, inconsciente, golpeando a todos los lados de este impresionante acto. Tiene que hacer las pruebas necesarias de velocidad, él tiene que levantar en este vehículo 38 líneas exactas para poder lograr la rotación perfecta. Si quedas corto en velocidad, el vehículo no alcanzaría a dar la vuelta completa y golpearía en la parte superior del grande, la parte de atrás. Si él, para la derecha, 38 líneas necesarias, volvía a desplazar y golpear. Con las llantas de atrás, la parte inmueña del grande, la parte de la caída. Y es una cosa impresionante para un temeránimo que lleva con nombre... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!